Este es Turismo Teita Inbagura, Púcara, desde Ibarra, ahorita recorriendo un poco el centro histórico con Gabriela Estamos en Ibarra, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sientes el clima aquí en Ibarra? Wow, es muy hermoso, es un día como el maíz en verano, sí, es caliente ¿Es más caliente que en tu país o estamos al mismo nivel? Al mismo nivel casi, en verano, solamente en verano Solo en verano, no hay invierno No Chao 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!